Quería comunicarles que hemos recibido esta misma mañana, he tenido conocimiento esta misma mañana del informe que nos ha remitido el Ministerio de Cultura, como saben, al hilo de la denuncia que existía sobre un posible expolio en el Parque Arqueológico del Molinete. Algunas de las conclusiones de este informe que son contundentes y que creo que es importante darlas a conocer. En primer lugar, el informe niega que se haya producido un expolio en el Parque Arqueológico del Molinete. En segundo lugar, rechaza que haya habido malas prácticas por parte de los arqueólogos, científicos, investigadores que han trabajado durante décadas en el Parque Arqueológico del Molinete. En tercer lugar, acepta que se pueda urbanizar en las parcelas que hay a pie del Cerro del Molinete. En cuarto lugar, también dice de manera implícita que no existe un palacio porque en el mismo espacio y en el mismo momento existía una estructura púnica, un muro púnico. Esas son algunas de las principales conclusiones del informe, además de otras observaciones que estudiaremos, analizaremos con rigurosidad y tomaremos buena nota por si podemos mejorar el proyecto. Una vez dichas las conclusiones del informe, a mí me gustaría hoy poner en valor el trabajo de esos arqueólogos, investigadores, científicos que han visto dañada su imagen pública, habiendo tenido siempre un comportamiento ejemplar en las actuaciones ejemplares desde el punto de vista arqueológico, que se han realizado siempre en Cartagena. Es injusto, inmoral, innecesario que se les haya acusado, fortuitamente, del trabajo que con tanto esfuerzo, esmero, ejemplaridad, han desarrollado durante décadas. Ahora con este informe se limpia su imagen, pero lamentablemente durante este tiempo se han visto sometidos a esas falsas acusaciones y a ese daño de su imagen pública. Por tanto, también quería hacer esa reflexión.